Beryl, un huracán calificado como extremadamente peligroso por los expertos. Centroamérica se prepara para el posible impacto de Beryl, quien podría aumentar la intensidad de sus vientos en las aguas cálidas del mar Caribe. La trayectoria que lleva es una parecida a las que suelen afectar nuestro territorio, con la diferencia que esta vez las condiciones climáticas lo mantienen en un vaivén, que podría beneficiar o afectar directamente a Honduras. De lo que sí es seguro, es la cantidad de agua que trae consigo, y la cual estaría afectando por lo menos dos días antes de su paso por las diferentes trayectorias que se tienen previsto. Los gobiernos centroamericanos están en alerta constante al no tener definido cuál será el lugar real de impacto de Beryl, un huracán que nos recuerda lo frágil que somos ante el cambio climático, provocado por el hombre y su contaminación constante sin conciencia. Para el día jueves, se espera al mediodía, este fenómeno natural esté afectando en lleno a toda la parte norte del territorio hondureño, desde ya a mantenerse informado y realizar preparativos de lo que se espera sea una temporada ciclónica muy activa. Mantente informado con COPECO y medios de comunicación responsables.